El propósito de la fundación, para mí, el central es la conservación de la cuenca del río Quebradas para la producción de agua, agua de primera calidad y en buena cantidad. Y entonces, bueno, si bien es cierto, tenemos un proyecto interesantísimo. Fudoviol tiene 75 hectáreas ya que son propiedad de la fundación. Nuestra meta es llegar a tener 500, ¿verdad? Se vale soñar, ¿verdad? Y eso siempre hemos sido muy soñadores. Ya tenemos casi el 20% de la meta que tenemos final. Esta es la intención de la fundación del Centro Biológico Las Quebradas. Pretenden tener más de 500 hectáreas y con ello proteger la cuenca del río Quebradas, que además es donde se toma el agua para abastecer a gran parte de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. Por esa razón, el proyecto denominado Protección de Nacientes y Reactivación de Áreas Degradadas de la Cuenca del Río Quebradas en Pérez Celedón, que fue aprobado por Paisajes Productivos de las Naciones Unidas, viene a favorecer en gran medida esa intención. De acuerdo con Gilbert Fallas, de Fudeviol, la siembra de bambú es importante. Este proyecto de bambú es que el bambú, además de ser, digamos, un cultivo que tiene miles de usos, ¿verdad? También se puede convertir, digamos, no solamente en una actividad de protección, sino en una actividad productiva. Entonces, el bambú, por ejemplo, es un bosque bambú, es el bosque que más CO2 captura. De tal manera, digamos, que para la ciudad de San Isidro, Fudeviol, vamos a ver, la Reserva de Fudeviol, es un pulmón. Pero bueno, el bambú es un pulmón extraordinario, ¿verdad? Porque es el que captura 60, 70 toneladas de hidrógeno de carbono por año, ¿verdad? Y en protección de las ciencias, dice que una hectárea de bambú puede acumular 30 mil litros de agua y después lo va soltando en las épocas difíciles. Con esta iniciativa se evitará la erosión y se involucrarán a muchos productores de la zona, con quienes coordinan para la siembra 6 hectáreas de brotes de bambú. La primera es que quizás si hay un producto que tiene ventajas para el tema de conservación de nacientes, es justamente el bambú. ¿Y en erosión? Y en erosión también, cuando, digamos, usted tiene un terreno de sembrado bambú, ahí no se, digamos, no se va a una gota de tierra, porque hace un entramado a las raíces tan increíble que es como una lambrina, todos sabemos que es una lambrina, ¿verdad? Ahí no se escapa nada de agua, entonces todo el agua que cae, además, tiene ventaja que se infiltra al suelo, entonces, bueno, parte de garantizar la cantidad de agua es que justamente cuando llueve el agua no se ve en la corriente, sino que se introduzca en el suelo, entonces bambú es la planta perfecta para ese tema. En Fudeviol buscan cada día más alternativas para la protección del agua.